Para poder continuar con los reclamos que venimos haciendo, sabemos que los descuentos que percibimos como docentes no son un reflejo de lo que cobramos por día. Estos descuentos que en general van entre 80, 120, 180 mil pesos en lo que va el descuento que sufrimos el mes pasado por dos días de paro. Sabemos que este mes vamos a contar con cuatro días de descuento de paro que ya fue anunciado, que han salido las resoluciones. Y una forma de acompañarnos y sostenernos como colectivo docente tiene que ver con la solidaridad que le pedimos a la comunidad en general. Que nos acompañe primeramente con lo que es esta actividad que es una peña como inicio de lo que es las actividades del fondo de huelga. Pero sobre todo porque entendemos que los reclamos son legítimos, que tiene que ver, como recién lo mencionabas, con el conjunto de no solo las trabajadoras y las trabajadoras de la educación, sino que también con la comunidad educativa. Lo que nosotros venimos reclamando y venimos sosteniendo es que de declararse la esencialidad como servicio estratégico no solo afecta a los docentes y a las docentes, sino que también al conjunto de la comunidad en relación al cuidado de las infancias y las adolescencias. Genera una sobrecarga laboral y sobre todo limita el derecho a ejercer los reclamos y ejercer el derecho a huelga. En ese sentido el conjunto de compañeros y compañeras se constituyó lo que es un grupo para el fondo de huelga y nos pareció importante destacar que, bueno, un momento que a pesar de tener esta resistencia y estos descuentos que vamos a tener, una manera de acompañar tiene que ver con la alegría de encontrarnos, de poder festejar que nos tenemos y que, por supuesto, la compañía de los artistas y las artistas que van a estar acompañando y por supuesto que solicitamos a la comunidad en general que nos acompañe esta noche del viernes, que va a haber mucha apuesta de acompañamiento por parte de toda la comunidad de la cultura, pero también esperamos que seamos muchos y muchas para disfrutar en nuestro predio recreativo. Tenemos a través de WhatsApp la venta de entradas digitales a 3.000 pesos, la pueden comprar, reservar, eso nos va a dar un indicio para ver cómo es el armado y todo lo que tiene que ver con la logística del buffet. Va a haber servicio de buffet, cantina y, bueno, detrás de todo esto va a estar, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras docentes encargados de todo lo que es la logística y, por supuesto, el acompañamiento en las preparaciones del buffet. ¡Gracias!